muy buenas todos que tal están aquí estamos de regreso una vez más en un nuevo unboxing para el canal donde espero que les guste un montón lo que les traigo porque es algo bastante frágil de Darko Store y bueno para quien no lo sepa Darko Store pues es una tienda donde se compran figuritas así que no sé si lo voy a poner en el título del vídeo pero tal vez sí y pues tengo una figurita nueva que mostrarles una figurita que espero que les guste un montón porque yo tenía mucha ilusión de tener una figurita de nada más y nada menos bueno ahorita lo van a ver vamos a abrir esta caja y pues a ver qué hay dentro de la caja misteriosa y bueno gente ya tengo por aquí abierta la cajita y pues viene bien protegida como siempre protegen bastante bien tus figuras los de Darko Store y aquí viene Yumi a ver qué le traje el día de hoy Yumi no son croquetas croquetas ya te di ya te di se los juro Yumi no estaba en esta habitación y pues de repente escuchó que empecé a hacer ruido con la caja y vino corriendo vino corriendo a ver si eran croquetas bueno pues aquí tenemos mi figura y pues vamos a abrirla vamos a sacarla de su empaque a ver el fuego bueno pues parece ser que no porque traía otro plástico más de burbujas y pues a ver qué trae por aquí trae otra de estas navideñas diciéndonos que somos unos cracks esperamos que tu pedido haya llegado a salvo llegó a salvo y no lo sé bueno está pues envuelta en su cajita más plástico de burbujas quitamos la caja y aquí tenemos nuestra figurita ya estoy viendo aquí su carita toda preciosa y viene pues más envuelta que regalo de navidad de hecho podría ser mi regalo de navidad porque bueno aquí está mi figura del androide número 18 y obviamente pues vamos a abrirla bien para ver la cajita y después verla la figurita ya puesta aunque ya les había traído creo que este canal precisamente otra figura del androide número 18 pero pues era una figura más corriente que común y pues esa no me costó creo que mucho la otra figura del androide número 18 y quería una de mejor calidad así que pedí esta y vamos a ver si esta es de mejor calidad superior pues para que se vea mejor que se vea mejor la figura bueno ahorita vuelvo ojo gente que tenemos por aquí así sí aquí tenemos a nuestra androide número 18 estoy tratando de tapar un poquito el reflejo que el reflejo del foco pues pega muy fuerte y pues me deslumbra y no quiero que ustedes se queden ciegos y pues aquí está mi androide número 18 sería pues de la colección dragon ball z glitters and glamouros glitter and glamouros y pues ahí dice androide número 18 está bastante genial me gustó mucho esta figura en cuanto la vi porque es cuando pelean y que se le desgarra la ropa y pues tiene que cambiarse de ropa porque pues esa con la que con la que peleó aunque no la hayan hecho ni cosquillas los guerreros zeta pues ya la tenía toda desgastada toda pues fea la ropa así que pues se va a conseguir ropita nueva y más aparte pues es el traje original del androide creo creo que es el traje original no con el que aparece pues en la serie aunque no estoy seguro del todo recuerdo que si traía la faldita el otro pues no mucho también la parte de atrás que tiene patrulla rojas y si me acuerdo las botas y pues también aquí dice algo extraño dice dragon ball zeta glitter and glamouros android de número 18 y dice dos android número 18 esto no quiere decir que traiga dos sino que son dos de esta colección por lo que tengo entendido una más azulita como están viendo aquí en la en la imagen una que es más azulita que también se ve muy bonita y esta que es como un tono más pálido pero que creo que es el original no estoy seguro sinceramente creo que me está gustando más esta no sé por qué no me pedí esta o podría pedirme la otra también bueno tal vez no porque pues cada figurita vale lo suyo no son tampoco tan económicas aunque ésta sinceramente pues es económica no es tan cara como otras figuras que he traído o que he comprado como una figura que está en mi otro canal en mi canal de makoto random que sería la de ning wang esa figura pues sí costó lo suyo y también la de mona de genshin impact también esas son figuras muy exclusivas por así decirlo y bueno estas son más pues comerciales así que bueno vamos a abrirla vamos a ver cómo se ve aunque aquí ya está aquí se ve así se va a ver y espero que esté pues bien hecha que no haya rebordes que el color no se le haya salido de un lado no sé los típicos problemas de las cajitas de hecho la podría conservar en cajita mi primera figura que conserva en una caja no la voy a abrir venga ahorita vuelvo no mames bueno primera vez que digo esa frase creo que no yumi está destrozando algo está destrozando la tarjetita esta la pisa y la destroza y la muerde bueno no le gustó la tarjetita esta y pues gente me costó un chin y dos montones de trabajo abrir esta caja porque estaba súper bien empaquetado o sea súper bien empaquetado con un plastiquito súper finito pegado a la caja que costó muchísimo quitárselo sinceramente no hallaba por dónde despegarlo y bueno estaba viendo por aquí que tiene una estampita del logo de toy animation y pues eso quiere decir que esta figura pues es original no estoy seguro es si es original del todo bueno si tiene que ser original es van presto van presto creo que es una buena marca de figuras japonesas pero también luego abro la caja y me encuentro con esto esta es toda mi figura esto es toda mi figura vamos a ver cómo viene la figurita y pues viene como la otra que ya había armado aquí en 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 el canal otra androide número 18 pues muy similar se puede decir en cuanto a calidad espero que mejore porque pues la otra sinceramente no me gustó mucho la calidad pero esta esta parece ser que sí que sí va a estar mucho mejor creo que no pues gente creo que tengo que buscar otra androide número 18 que si me guste su calidad de figura bueno macoto si no la quieres regálame la si la voy a sortear algún día bueno gente vamos a abrirla vamos a armarla y vamos a ver bien los detalles que ya estoy viendo que como que no me agrada mucho algunas cosas así que ahorita la veremos y bueno gente ya estoy de regreso por aquí con mi figurita del androide número 18 ahora sí ya está lista y pues me gusta su carita sinceramente su carita está mejor hecha que la otra androide número 18 que tengo la ropa también se podría decir que le echaron buenos los detalles aquí a la ropa pero después en un acabado aquí de pintura tanto en los pechos puedo ver como que no está muy bien hecho el acabado de pintura macoto que le estás tocando estoy viendo si se le puede quitar este como polvillo de aquí bueno y también por aquí aquí en esta parte se nota como que como que está mal hecho gente no sé si se dan cuenta pero eso no me gusta a mí en una figura soy muy quisquilloso en ese aspecto y pues bueno al final de cuentas no se va a ver si la tienes pues puesta en un sitio en tu alcoba si la tienes puesta en cualquier mesita no se va a notar no se van a notar estas pequeñas cositas pero yo las noto y no me gusta que se noten pues estas rebabas o mal acabado mal pintado el cabello mal puesto o cosas así bueno he decirles que si tiene mejor acabado que la otra figura que compré de la androide número 18 se ve 10 mil veces más bonita y creo que esta podría ser la miniatura tenemos miniatura para este vídeo tal vez bueno pues ahí está y también la piel como que de este lado no es del mismo color que la de acá arriba no miren la de acá arriba la de su carita y la de esta parte de aquí no es igual a la que tiene aquí o soy yo el que miro mal o sea veo como distintos tonos de piel y también la base se siente súper frágil o sea se siente no está bien pero ahorita que se la puse la sentí muy frágil por cierto miren todos estos son arañazos de yumi que me ha hecho pues cuando no le doy de comer no básicamente me los hace cuando estoy jugando con ella y se emociona como que se emociona demasiado jugando y pues empieza a realmente morderme y arañarme un poco más fuerte pero bueno ahí está mi figura del androide número 18 yo creo que está bastante genial ha valido cada maldito centavo y pues si miren aquí incluso en esta parte los botoncitos estos dorados me gustan un montón como se ven con la con la chaqueta se ve súper bien y creo que cada vez que la miro me gusta más fíjense al principio tal vez como que no me gustó no me llamó tanto la atención al haberla visto pues ahí en el empaque un empaque pues un poquito chafa sinceramente pero ya después ya así ya me gusta más ya me está gustando me gusta incluso como se le ve la espaldita miren la espaldita como se le marca y que está hecha como espalda de espalda de mujer no o de hombre de cualquier persona una espalda de verdad se ve no como una figura sino que está bien delineada la espalda y bueno pues ya estaría espero que les haya gustado un montón este vídeo bueno es que no sé dónde ponerla ya no tengo espacio para más más figuras en donde estoy poniendo las figuras voy a necesitar más repisas o yo no sé pero bueno pues ahí tengo mi androide número 18 no le miren los pechos no sean sucios aunque yo se los pongo aquí enfrente esta es lo que querían ver verdad o tal vez que bueno me da igual a ver voy a tratar de ponerla en un sitio y pues observarla bien así que ahorita vuelvo a ver se ve muy bien hay que decirlo se ve muy muy bien la figura que tengo pues por aquí y atrás está la otra que también está bonita pero no se ve tan bien aunque ya tengo pues dos androides número 18 y un androide número 17 y bueno también otra cosa es que la base está mal hecha gente está mal hecha miren se tambalea la figura se tambalea esto pues al momento de limpiar aquí aquí al momento de limpiar se me va a caer se me va a caer bueno siempre sólo quitar las figuras antes de limpiar pero bueno pues si quisiera solamente que aquí veo sucio y limpiar aquí tantito pues choco se va a caer la figura y tal vez se puede dañar se puede pues romperle la manita o simplemente como descascarar o yo que sé que pierde el color por un golpe o cualquier cosa pero bueno ahí tenemos a mi androide número 18 nueva tapando a la otra a la otra androide número 18 y pues espero que les haya gustado un montón el vídeo ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao